La primera fase de la operación salida de verano arrancó este viernes. Los primeros turistas se han desplazado aprovechando las agradables temperaturas. Coincidiendo con el inicio de las vacaciones, los campings españoles celebraron ayer sábado su fiesta más grande, el tercer día nacional del camping. Un acontecimiento pensado no solo para los campistas, sino también para que todo el público pueda conocer de cerca esta alternativa de alojamiento. Y es que según el INE, durante 2012 el sector del camping es el que menos descendió en número de pernoctaciones de turistas nacionales, muy por debajo de hoteles, alojamientos rurales y apartamentos. Desde la Federación Española de Empresarios de Camping han declarado que las previsiones para el verano son muy buenas. Además que desde 2008 el sector del camping ha sido uno de los menos perjudicados en cuanto a alojamientos vacacionales. Según los datos del INE, Cataluña, con más de un millón de pernoctaciones, ha sido el destino preferido para acampar. El mayor grado de ocupación en camping se alcanzó en La Rioja. La Costa Brava fue la opción mayoritaria. Sin embargo, la Costa Blanca alcanzó la mayor ocupación con el 48,7% de las parcelas ofertadas. Venidor, Monros del Camp y Salou fueron los puntos turísticos que se concentraron mayores pernoctaciones. Una alternativa para pasar las vacaciones rodeado de naturaleza.